muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estaremos hablando de las mejores cámaras compactas que puedes comprar en este 2022 estaremos hablando de cámaras que puedes usar tanto para youtube como para hacer fotografías o incluso hacer trabajos semi profesionales dicho esto todos los links de las cámaras mencionadas en este top están en la descripción no olvides suscribirte si te gusta este vídeo dicho esto comencemos la zfc de nikon es una cámara sin espejo apcc que combina la montura del lente zeta de nikon con una apariencia y controles que recuerdan a una cámara slr de 1970 por ejemplo de películas clásicas esta es la segunda cámara de nikon con un sensor de recorte que usé la montura zeta quiero decir las monturas zetas por lo general son para cámaras fx en cuanto hablamos de nikon con esto quiero decir que por lo general esta montura se usa en cámaras full frame esta cámara está construida con el mismo sensor que usa la nikon z 50 en este caso tenemos 20,9 megapíxeles sin embargo este diseño viene con diales dedicados para el liso velocidad de obturación y compensación de exposición quiero decir es una cámara que está un poco más detallada en cuanto al sensor tenemos usamos a pcc de 20,9 megapíxeles un procesador speed 6 la ráfaga de fotografías es de 11 con f completo y también tenemos para tirar en modo raw a 14 bits la sensibilidad hizo que tenemos es de 100 a 51 mil 200 y tenemos una pantalla táctil que es completamente articulada la calidad de vídeos 4k podemos grabar a 30 fps y podemos grabar con todo el ancho del sensor que últimamente las cámaras por lo general cuando grabamos en 4k hacen crop en este caso no pasa en el siguiente puesto tenemos la sony rx 107 la sony rx 107 es la última compacta de bolsillo de sony con sensor de una pulgada en este caso utilizamos el lente f 2.8 a 4.5 el cual es un equivalente a un 24 200 en un sensor full frame si no tienes mucha experiencia en cámaras prácticamente el diafragma de lo que estábamos hablando anteriormente cuando dije f 2.8 a 4.5 y esto equivale a tener un vídeo más claro por lo tanto es mucho más calidad en este caso tenemos un buen diafragma en el lente lo cual ayuda mucho a la hora de grabar vídeos en sitios con mala iluminación el sistema de afe de esta cámara es uno de los más capas de sony y es muy fácil de utilizar tenemos un sensor ceos de una pulgada como ya había dicho sin embargo tenemos 20 mega pinceles con esto quiero decir que para las fotos va a estar muy pero muy bien tenemos una ráfaga de hasta 20 fps a la hora de tirar fotos le hizo va de 100 a 12 mil 800 y tenemos una pantalla con giro de 180 y 90 grados con esto quiero decir que la cámara prácticamente permite que la pantalla tenga inclinación no más de ahí no es completamente articulada en cuanto a la calidad de vídeo tenemos hd 4k y lo cool que tiene esta cámara es que podemos grabar una cámara lenta a 1000 fps obviamente no en calidad 4k pero es un muy buen detalle en el siguiente puesto y para tener algo más económico no tan bueno se podría decir tenemos la canon power shock sx 740 hs esta es una cámara ultra compacta con un objetivo zoom largo que nos permite dar hasta unos 40 x esto nos permite hacer un super zoom muy largo y sin perder mucha calidad en cuanto el sensor tenemos un sensor de una pulgada un procesador digit 8 la pantalla es lcd 3 pulgada y no es completamente articulada con esto quiere decir que podemos usar las 180 grados y 90 grados también la calidad de vídeo máxima es 4k 30 y tenemos conectividades como wifi y bluetooth lo cual ayuda en una cámara de este tipo muchísimo en el siguiente puesto tenemos la fuji feel x de 1000 v esta cámara es la quinta de la serie x 1000 de fuji feel desde que el modelo original salió hace casi 10 años al pasar del tiempo fuji feel ha hecho que sus cámaras compactas de lentes principal y de sensor grandes en cada vez más capas y en este último modelo toma las partes centrales de la cámara x pro 3 de lentes intercambiables que es mucho más gama alta que obviamente las cámaras que vamos a estar hablando en este top y lo meten un paquete mucho más pequeño y reducido esto significa que tienes la última combinación de sensor y procesador para poner todo un poquito más claro estamos hablando de un sensor a psc de 26 megapíxeles y un procesador x-trans fuji feel sinceramente está muy potente en esta cámara con esto quiero decir que tenemos un enfoque automático muy mejorado y el mejor conjunto de funciones de vídeo que hemos visto en una cámara compacta también la lente ha sido rediseñada y la ergonomía tiene un pequeño refinamiento que le da un toque bastante bastante bueno la calidad de vídeo en esta cámara nos permite grabar hasta 4k a 30 fps o bien un 120 fps a 1080 chicos esta cámara podría usarse de manera profesional y semiprofesional tranquilamente para hacer casi cualquier trabajo en el siguiente puesto tenemos la ricón gr3 es una cámara compacta a psc de 24 megapíxeles con un lente f 2.8 es el tercero de esta serie compactas de cámaras a psc de esta marca esta cámara cuenta con una estabilización en el sensor que está muy buena esta es una cámara perfecta para la fotografía de calle es pequeña minimalista y con resultados muy profesionales lo primero que llama la atención de esta cámara es la óptica fija y es muy bueno poner claro qué significa esto esto significa que a diferencia de todas las cámaras que hemos estado mencionando anteriormente en esta no nos permiten hacer zoom no de manera correcta pero yo diría que no de una manera en la cual no perdemos calidad si bien podemos hacer zoom es un zoom digital y no es tan bueno no es tan bueno porque prácticamente no tenemos un lente con estas capacidades en cuanto a autoenfoque es bastante buena y contamos con las conexiones adecuadas para tener mucho juego tales como usb tipo c wifi bluetooth y en cuanto a vídeo solo nos quedamos en 1080 60 así que esta cámara podría ser una de las calidad precio de este top el séptimo anillo del infierno la mejor cámara de este top no sé si tenga mucha relevancia estas dos cosas que estamos con la sony zv 10 esta es una cámara de lentes intercambiables a psc dirigida para bloggers cuenta con una pantalla de autofoto que es completamente articulada y tiene una muy buena capacidad táctil esta cámara puede grabar vídeo en 4k contamos con prestaciones de cámaras profesionales como por ejemplo puertos para auriculares y micrófono y también una variedad de accesorios adicionales para ayudar a la captura de vídeos de una forma mucho más profesional en cuanto a las especificaciones es muy familiar a la sony a 6 mil 100 es simplemente un paquete más pequeño pero es casi lo mismo desde su sensor hasta su sistema de autoenfoque y su capacidad para grabar vídeo en este caso tenemos un sensor a psc de 24 megapíxeles una ráfaga de 11 fps a la hora de tomar fotos tenemos una sensibilidad iso de 125 a 51 mil 200 una pantalla táctil completamente articulada y la calidad de vídeo es de 4k 24 p sin recorte podemos grabar a 4k 30 p pero tendríamos recorte bueno chicos este ha sido todo el vídeo la y suscríbase si no lo están espero verlo en siguientes vídeos y nos vemos hasta la próxima chao chao